Ahí está, el tema de dejar o no propina, ¿no? Qué tema, Dani, ¿eh? Un tema, sí. Pero, atenticomerciantes, Daniel, ¿puedes llegar a darles alguna indicación? Fer, ya vas a enterarte de qué se trata. Así es, Fer, porque ¿sabes qué está pasando? Que, bueno, a la hora de hacer una compra y cuando vas a pagar, son muchos los usuarios, muchos, los que optan por utilizar el sistema de mercado pago. Sistema rápido, escanear, de alguna manera el QR, pero hay otras personas que, a la hora de abonar, lo hacen por transferencia. Viste que cuando vas a un comercio, te dice el comerciante, ¿cómo vas a pagar? Te transfiero. Te transfiero. Pásame el alias o lo tienen escrito, el comerciante lo tiene escrito en un lado. En la caja, en el mostrador. Entonces, el usuario, el cliente, toma por ese camino. Entonces, te transfiero. Coloca el alias en la aplicación de mercado pago y ejecuta la transacción. Inmediatamente se genera un comprobante. Claro, por supuesto. Bueno, lo que suele hacer el cliente es, le muestra el comprobante. Exactamente. Todas estas cuestiones. Todas estas cuestiones. Ese comprobante se lo muestra al teléfono. Toma el teléfono, se lo muestra al comerciante. El comerciante no chequea que se haya completado esa operación y da por finalizado todo, entrega el producto y confía en que ese dinero va a llegar. No me digas. Bueno, y no está llegando. ¿Pero qué? ¿Truchan el comprobante? Truchan la aplicación y el comprobante. No, qué bárbaro. La aplicación y el comprobante. Esto es lo que está sucediendo ahora con un clon de mercado pago. Es una aplicación falsa que ya está circulando en Mendoza, incluso hay muchos casos, muchos reportes de esto, en la cual el individuo, el delincuente, ya lo podemos llamar así, el delincuente toma su celular, le muestra la aplicación de mercado pago, que luce muy parecida a la original, y genera un comprobante para mostrárselo con la pantalla del celular al comerciante. Dani, yo soy el comerciante. Dame tips para evitar que me estafen. Bueno, vamos a ir a ver dos placas en donde vamos a mostrar los dos lados. Los dos lados de esta cuestión. De un lado está el delincuente con esto, con este armamento. Tiene el celular con su aplicación. Ahí tenemos en círculo rojo marcado que dice falsa. Como podemos ver, el ícono ya es distinto, no es igual que el ícono de la aplicación oficial. Este sería el ícono oficial y este el truchado. El trucho. Fijate que es distinto, tiene el mismo color, el tamaño, la distribución, etc. Pero ya eso da un indicio. Obviamente vos, comerciante, no le estás viendo esto. El detalle. El detalle, exacto. Pero estas son las características de la aplicación. Fijate que dice dinero infinito. ¿Por qué? Porque el delincuente puede ajustar la aplicación para que le marque un dinero en cuenta al volumen que quiera. O sea, te voy a transferir un millón de pesos y le marco un millón de pesos. Tengo 286 mil pesos en la cuenta. ¿Cómo no me vas a creer? Si tengo para transferirte dinero. Ah, claro. Dinero infinito, claro. El delincuente le puede ajustar y decirle a la aplicación. Entonces, cuando se empiezan a poner la cosa candente, dicen, yo tengo plata en la cuenta. Porque es trucha. Y te fuiste a comprar el asado grande de la familia del domingo y gastaste 66 mil pesos. Exacto. Y acá está lo otro que hace la aplicación. El delincuente, con esa aplicación trucha, genera un comprobante con características muy parecidas, no idénticas, muy parecidas al comprobante original. Acá ya entramos en un terreno un poquito para aislar más fino porque acá hay tipografía, errores de tipeo, errores gramaticales. Hay un montón de inconsistencias. Pero ¿cuál es el problema? Que normalmente se ha difundido. Anda a leerlo. Claro. Y aparte estamos acostumbrados, el comerciante, hay muchos que están acostumbrados a mirar la pantalla del teléfono a ver este comprobante y dice, bueno, esta persona ya me pagó. Del teléfono de quien paga, no de verificar si el dinero ingresó a su cuenta. Exacto. Por un montón de motivos. A veces esa operación no es inmediata, más allá de que en muchos casos sí. Tenemos otra pantalla. Así que vamos a ver otra placa con algunas recomendaciones como para tratar de salir de esta situación. Recomendaciones para evitar la estafa con la falsa app de Mercado Pago, lo que están haciendo los comerciantes, ¿sí? Esperar la acreditación del dinero. Es decir, me pagaste, me mostraste la pantalla del celular, me mostraste el comprobante. No te importa vos, comerciante. Lo que haces, esperar que llegue la plata. No te muevas hasta que veas la transferencia ya incorporada a mi cuenta. Exactamente. Y no entregues el producto, es la más importante de todas. Lo que acabas de mencionar, cómo se puede verificar la autenticidad del comprobante que lo viste recién, parece igual, pero es recontrastrucho. Y esto nos lleva a un poquito de docencia, de verificar la autenticidad, de que miremos los comprobantes originales y empecemos a ver cómo se distribuyen los datos, empecemos a analizarlos en detalle y ver cómo se compone ese recibo original. Entrenar la vista. Exactamente, exactamente. ¿Qué hago con esto? Solicitar el TN del comprador. Lo dejas agarrado. Lo dejas agarrado. Sería lo ideal por ahí el delincuente no te va a decir que no lo tiene, te va a decir con algún verso, pero es una opción más. Y la más válida de todas, quizás, además de esperar la acreditación del dinero, es esta. Cobrar mediante QR hasta luego. Ahí se termina el problema porque cuando escanea el QR no hay manera de trucharlo. Directamente cuando se ejecute esa operación el dinero va a la cuenta del comerciante. Señor, ha sido muy interesante lo suyo. Gracias. Continuamos. ¡Gracias!